Música Hicimos una vez, hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca resolver Que todo es para mi, que todo es para mi Que yo era para ti, todo para la buena Todo para la mala, por siempre hasta el fin A ti se te olvido, a ti se te olvido Para darte aquel amor tan dulce como Que me está puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy, por eso es que me voy Y no me da dolor, ya te falta otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Ay por eso, golpe como el cuello pánico De esos momentos devuelvo Es que es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Volve con golpe yo pago Beso con beso me vuelvo Es que es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Hicimos una vez, hicimos una vez Un pacto sagrado que además firmamos Y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mi Que tú eras para mi Que yo era para ti Todo para la buena, todo para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó 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 Hasta aquel amor tan dulce como Miel, tan puro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que hace falta otro amor Es dueño del cariño que una vez te di Ay, por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso me vuelvo Es que es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso me vuelvo Es que es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Y se viene el sabor nuevamente Vamos a bailar Al ritmo de fiesta Ochenta y cinco Y otra vez se va de vuelta Bailando y gozando sabrosito Venga Con el San Jerónimo de Juárez Así lo goza Rico, rico El famoso caballo viejo Vamos a bailar sabroso El famoso caballo viejo Mil novecientos ochenta Y cinco Échale Vamos, vamos, vamos Y a bailar Pero con fiesta Ochenta y cinco Sí, cinco El amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El San Cerebro de Sey El Guambuchito florece Y la soga se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El San Cerebro de Sey El Guambuchito florece Y la soga se revienta Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da usted cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una voz rana sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace gaso a faceta Y no le obedece al freno Ni lo pago Ni lo pago Ni lo pago ¡Pale! ¡Yep! ¡Ay! ¡Sí! Viejito ¡Y la rara! El amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Pero ese no tiene horario Ni fecha en el calentario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Pero ese no tiene horario Ni fecha en el calentario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene embarrascado El potro da tiempo Al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo No puede perder La flor Que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Sale, 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 sale el sabor Vamos a velar sabrosito Venga Sabroso, sabroso El caballo viejo ¡Vaya, vaya! Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero ese no tiene horario Ni fecha en el calentario ¡Ai, va! Así, mami Somos, sabecitos Y vamos a bailar Los alos Al fin de fiesta Ochenta y cinco ¡Cico! Bueno, mira, Ríos Como goza ¿No bailabas? Bueno, sí, sí Báilas, báilas, los alos Tu amor Llega así Llega así De esta manera Caballo Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero ese no tiene horario Ni fecha en el calentario Seguimos, 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 seguimos bailando Y disfrutando en esta noche Por supuesto, continuamos con la música De fiesta 85 El señor Baltasar Guatemala ¿Sabes? La móbida Continamos Y dice Más o menos así, compadrito Suéltala Saboncito De las viejitas Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Pues me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Pues me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Ya por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Sabroso Voy a bailar Pero con fiesta Tan solo espero que te digas que sí Para no vivir desesperado Tan solo espero que te digas que sí Tan solo espero que te digas que sí Para no vivir desesperado Aquellos momentos me hiciste feliz Las bocas son las que pasé a tu lado Aquellos momentos me hiciste feliz Las bocas son las que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero ¿Qué razón que ese saxofón de oro? Desde Cochopa Hasta San Jerónimo de Juárez Sí señor Y repícala ¡Suscríbete! 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 Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó chivita, una burra negrita Yo la yegua blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Vamos a bailar, pero con fiesta 85 Vamos, 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 vamos Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra monedita Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Y a bailar, pero con fiesta 85 Para suegra Para suegra Para suegra Y la burra Para suegra Carthy Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chivita, una burra milagrita Una yegua blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita